Brigadas de Buenos Aires, Santa María de Brunca, Potrero Grande, Violey, Pérez Celedón, además de los territorios indígenas de Ujarrás, Alitra y Cabagra, recibieron algunos de los cuatro cursos impartidos entre octubre y noviembre de este año. Ronald Chan, director del área de conservación La Amistad Pacífico, resaltó que este trabajo se realiza de la mano con las comunidades, lo que permitirá precisamente tener personas quienes de manera voluntaria están siendo capacitadas para atender eventuales incendios forestales. Las diferentes categorías de manejo no son islas, sino que tenemos un entorno comunitario, y bajo ese entorno comunitario y bajo un enfoque que hemos venido desarrollando casi por 25 o 30 años en el área de conservación de lo que hemos denominado responsabilidades compartidas, es que hemos venido desarrollando una gobernanza directamente con los territorios indígenas, con las comunidades aledañas, con las comunidades campesinas, que nos permitan hacer acciones de manejo dentro y fuera de las áreas silvestres protegidas en pro de la conservación de la diversidad de los recursos naturales. Ahora bien, los cursos, lo que viene es a un fortalecimiento de las capacidades de estas organizaciones. Nosotros hemos determinado la importancia de desarrollar cuatro cursos, dos que tienen que ver con el curso de bomberos forestales, que son cursos muy completos, inclusive trayendo instructores nacionales e instructores internacionales. Los participantes aprendieron no solamente sobre la tensión directa de un incendio, sino sobre el manejo integral del fuego con técnicas para la ejecución de quemas controladas, el uso efectivo del agua a través de motobombas portátiles y diferentes sistemas de bombeo, para extraer el líquido de fuentes como quebradas y nacientes. Lo que tiene que ver con los cursos de manejo efectivo del agua, ya cuando tengamos un siniestro, ¿verdad?, y cómo poder desarrollar el uso de equipos de bombeo, de maquinaria, de vehículos como los de intervención rápida, que lo que nos está permitiendo es hacer un uso efectivo del agua para controlar una amenaza tan grande como pueden ser los incendios forestales. Estos cursos, dos de bomberos forestales y dos de manejo efectivo del agua, lo que nos está permitiendo es fortalecer las capacidades y las alianzas que hemos tenido. Tenemos auspiciados, por ejemplo, en el caso de hoy nos encontramos en el territorio indígena de Cabagra, que lo que nos está permitiendo es tener una amplia extensión, digamos, de las participaciones tanto de las organizaciones del territorio como fuera del territorio, inclusive algunos funcionarios. Tenemos en otras zonas estratégicas, como en el caso de Violet, que vamos a tener actores en ese frente del Parque Internacional Amistad, hemos tenido el caso de Ujarrás. La intención era fortalecer sus capacidades para prevenir y combatir incendios forestales, además de mitigar su impacto sobre la biodiversidad presente en los cantones de Pérez, Celedón, Buenos Aires y Cotobrus. Y creo que, digamos, lo más importante acá es tener un claro, un enfoque de un manejo integrado, de una amenaza como son los incendios forestales y de cómo al servicio, digamos, y la participación con estas brigadas comunitarias poder nosotros hacerle frente, creo yo a la mayor amenaza que tienen estos ecosistemas, que son muy importantes para mantener lo que son los robledales, los páramos, todo lo que son las cuencas hidrográficas de estas áreas protegidas, asociadas a lo que es el Parque Internacional Amistad, el Parque Nacional Chiripo y otros muy importantes. Estos cursos se llevaron a cabo por la alianza entre el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el proyecto Paisajes Productivos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Personal del Área y del Programa Nacional de Manejo Integral de Juego.